¡Cuancharanga! 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 ¡América! ¡Te está invitando! ¡Al ritmo que está sonando! ¡Cuancharanga! ¡Te invita a bailar! ¡Eh! ¡Llegó el charanguero mayor en el piano! ¡Tócalo, tocalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué rico! ¡Señores! Acaba de llegar Melvi Guanabaco ¡Manteca! 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 ¿No guta era tu futuro interior! ¡Oh! C- Ahí viene... ¡Señores charanguero! Ahí viene... ¡Señores charanguero! ¡Señores charanguero! Gracias por ver el video. Ay, qué rico está, como me gusta el tumbao. Báilalo de medio lado, sabroso para bailar. Charangero soy. Y a la charanga tocó, ahora dime si te gustó. Y a la charanga tocó. Y a la charanga tocó nuevamente. Y a la charanga tocó, pa' que lo bailes. Y a la charanga tocó, pa' que se ríe de la bola. Y a la charanga tocó. Que yo vengo huanachando, desde oriente hasta occidente. Charangar tocó. Pa' ponerte la pista caliente, pa' que sepa cómo le suena. Charangar tocó, esto que te traigo, nena. Báilalo como yo. Charangar tocó. Mano, mano pa' arriba ahí. Charangar tocó. Vamos, la gente de allá de Guayabera. Charangar tocó. Salón rosado de la tropical. Charangar tocó. La gente mía de la balea. Y sopla, Juan. Charangar tocó. Charangar tocó. Charangar tocó. Charangar tocó. Guancharanga te invita a bailar charanga y me dijo que el coro era Guancharanga Guancharanga te invita a bailar charanga y me dijo que el coro era Guancharanga